hola gente de la comunidad hoy vamos a restablecer correctamente un teléfono sencillo marca zoom el modelo es el script 3 para hacerlo es muy fácil vamos a irnos a menú vamos a ubicar a la opción que se llama configuración voy a enfocar un poquito más el teléfono y damos en aceptar para entrar estando aquí vamos a bajar hasta la opción número 6 que se llama restable restaurar configuración y vamos a aceptar aquí nos pide que pongamos un código predeterminado para poderlo hacer este código es del 1 al 6 1 2 3 4 5 6 y damos a aceptar aquí nos dice que si deseamos restaurar la configuración y reiniciar el teléfono le ponemos que sí y como ven nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear bueno gente si les fue de utilidad el vídeo tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima